Linda torta de vainilla, es un queque de vainilla con relleno de foch casero y por fuera también tiene foch casero adornado con estas riquísimas fresas que he cortado en forma de una flor muy muy rica la verdad, muchas gracias a las personas que confían siempre en mi trabajo la cliente me la pidió así de este modelo y bueno así se la hice, la verdad quedó muy bonita espero cuando la pruebe le guste mucho las fresas la verdad con el chocolate combinan perfecto y sobre todo que al verse puestas encima se ven preciosas muchas gracias